Buenas noches, Ser Noctámbulo. Soy Pascu y te doy la bienvenida al septuagésimo programa de Charle Insomne. Como cada dos semanas y desde este pequeño improvisado estudio de radio digital, espero poder hacerte compañía durante un ratito esta noche. Como en cada programa, voy a contar con la ayuda de tres personas que se han dejado embaucar para participar en este proyecto. Podré volver a charlar de videojuegos con Héctor, en esta velada disertará sobre si el hardware en videojuegos tiene, o no, futuro. Tendremos la suerte de volver a contar con Dani, que nos recomendará una película que quizá no hayas visto. Una vez más, yo os hablaré de música, y Jorge pondrá la última sección al rojo vivo relatándonos su experiencia como forjador. Ajusta el volumen. Comenzamos el septuagésimo programa de Charle Insomne. Estás escuchando Charle Insomne. Sé y reconozco perfectamente que es mucho mejor tener todo lo referente al mundo audiovisual en un solo aparatito que, además, cabe en un bolsillo. No obstante, confieso que echo de menos los Wallman y Disman que tanto utilicé en mis recorridos en metro y autobús, o las cámaras de fotos en las que cada foto era bien escogida para no malgastar carrete, o las cintas de vídeo, que tenía llenos de programas, películas o actuaciones musicales que daban en la tele. El asunto es... ¿Echaré también de menos en unos años las consolas? Bueno, ¿qué tal Héctor? Muchas noches. Aquí tenemos a Héctor desde aquí, desde aquí mismo. Héctor, muchas noches. ¿Cómo estamos? Bien, como siempre. Como siempre. Pues, ¿y Bobby Kotick cómo está? ¿Vivo, como siempre? Exacto. Qué cabrón, qué cabrón. A ver si la palma y al cabrón. Bueno, nada. Vamos a hablar, como ya he dicho en la intro, de qué va a pasar con las consolas. Yo tengo esa nostalgia, ¿no? Con los aparatos antiguos que me gustaba que cada cosa tuviese su aparatito, tío. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene a una noticia reciente, charla insomne de rabiosa actualidad. Acaban de anunciar la PS5 Pro. Entonces, sin querer andar mucho en el tema, porque yo sé que te encanas, ¿qué hay de nuevo con la PS5 Pro? ¿Qué está pasando? Es ligeramente mejor. Y básicamente eso es todo. Por 800 euros. 250 euros más que lo normal. Y sin lector de CD. Así que tiene algo de menos. Vale, hay un problema aquí muy gordo, muy gordo, que es el precio. Descuartiza el precio nuevo de la Play 5. O sea... Ah, sí. El precio total, total, real. Total, total. Entonces, empieza a contar primero la consola. Pues a ver, la consola vale 800 euros, obviamente. Ya es un precio un pelín desorbitado. Bueno, vamos a poner que quieres un juego. No vaya a ser que quieras la consola solo con el Astro Playroom este. El Astro Bot. No, no, no. El Astro Playroom. Ah, no, el Astro Playroom. Que esa es la demo técnica de la consola. Que viene con... Eso es un... Es el Wii Sports, como quien dice. Sí, 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 sí. Menos mal que viene con mando la consola. Así que bueno. Por ahora 880, 870, depende de tal. Vamos a poner que quieres jugar con juegos en físico. 120 euros o más. Pues nada. Vamos a ponerle... La quieres que se quede de pie. Un stand... Hace falta comprar porque no viene incluido. Con 800 pavos no tendrán suficientes para ponerle stand. Seguro. No lo sé. Pues más o menos, con todo esto al final se queda con mil... Mil treinta euros. Mil cien, si quieres un mando extra para jugar con alguien. No vaya a ser. Eso es una animalada. O sea, no... Una consola no puede... Una consola que no es nueva, además. Que sí que es nueva porque está actualizada, pero no es nueva. Es una Play 5. ¿Vale? No puede costar eso, tío. O sea, hemos estado hablando hoy en el ensayo de No Regrets de si se la van a comprar o no. Yo veía a Adrián y a Arón muy convencidos de que sí, que va a haber mucha gente que se la compre. Tíos, estamos padeciendo para ir a comprar pan, leche y poco más. O sea, yo no creo que mucha gente se la pueda comprar, tío. A ver, yo lo de siempre. Te pides una hipoteca para comprarte un iPhone. Hay mucha gente que es así. Pero tan, tan, tan... Bueno, no lo sé, Che. Yo lo veo raro. A ver, aquí el asunto es que yo veo que no es un buen paso para que las consolas se queden como máquina para jugar. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver. El primer paso de todo esto, de que las consolas dejen de fabricarse, de que se deje de fabricar un hardware exclusivo para consolas, para jugar, quiero decir, a videojuegos, es Xbox y el Game Pass, o sea, lo digital. Juegos en físico, la tendencia es que vayan a desaparecer. Sí, no, eso es obvio. Yo tengo una librería en Steam con 1.100 juegos. No, pero no te digo de Steam, te digo de consola. Ya, no, pero digo que al final es lo mismo. En el Game Pass que tienes 1.100 juegos, pues es lo mismo que yo tengo, pero yo los tengo, comillas, comillas, los tengo. Y según Steam, tienen un método para que te los quedes y pasa lo que sea a Steam. No lo sé, eso es lo que dicen ellos. Pero me refiero que el primer paso para que una consola quede como obsoleta es que no tenga soporte físico, o sea, que no saquen juegos en físico, o que no se vendan juegos en físico, ¿vale? Creo yo, ¿vale? Entonces eso empezó, no es cierto, pero bueno, en terreno consolas empezó Xbox con su Game Pass, que ya hemos hablado aquí en Charla Insomne de esto, y creo que ese es el primer paso. Y creo que el segundo paso es sacar una consola a 1.000 pavos. No, son 800, vale, pues sacar una consola a 800 euros, que es una revisión de una que todavía se sigue vendiendo. Entonces, estoy desolado. Lo peor es que la revisión es simplemente que vas a poder jugar, comillas, comillas, a 60 FPS en el modo fidelidad de lo que sería la antigua PlayStation 5. Bueno, habrá que ver. Vale, es que el asunto es ese, o sea, si la gente se cabrea, ¿qué le pasó a Sega? Los segueros se cabrearon porque dijeron, tengo una Mega Drive, ahora me pongo un trasto debajo y tengo un Mega Drive con Mega CD, luego le pongo un trasto encima, es el 32X, y mientras, sé que vas a sacar una Sega Saturn. O sea, el problema es que la gente dejó de confiar en Sega, ¿vale? Porque cuando sacaron Dreamcast, Dreamcast era muy buena consola, pero la gente dijo, me espero. Me espero, no sea cosa, que vayan a sacar una Dawn más y a ver qué pasa. Y entonces se fueron a la mierda como fabricante de hardware, como fabricante de consolas, Sega se fue a la mierda por eso, porque la gente desconfió. Ahora Sony está haciendo esto. Quería comentar algo también que tengo apuntado en la escaleta. El siguiente paso también para que las consolas ya no hagan falta, ¿vale? es publicar tus juegos first party en PC. Esto Microsoft ya lo hace con el Game Pass, ya lo hizo con el Game Pass. O sea, quiero decir, exclusivos para consola no tiene. Y Sony ya está lanzando desde hace un par de años, año y medio. Un pelín más, de hecho. Un pelín más. Un pelín más. Más de lo que crees. Pues entonces estoy más viejo de lo que pensaba. Porque el Days Gone lleva ya en PC desde que salió. Hostia. Y el Days Gone es, si no es first party, es second party. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la consola tan cara... Es que por 800 euros, si te vas a segunda... Ahora mismo, si te vas a segunda mano solo para la gráfica, que es lo caro, ¿vale? Por 70 euros tienes una 2060, más o menos. Pero un PC, un portátil de 800 euros es muy bueno. Para jugar no tanto. Pero es lo que digo. Si te vas a comprar un PC y vas a segunda mano, es lo que te digo. Por segunda mano tienes gráficas muy, muy, muy buenas. Al menos para jugar en normal. Tampoco hace falta jugar a súper alto para jugar en normal y vas que chutas una barbaridad y será más o menos como en consola. Obviamente en consola está súper optimizado todo al milímetro para que quede... Bueno, o no. En teoría. En teoría sí, si es first party en teoría. Sobre todo eso. Porque Zelda. Zelda. Yo creo que el último paso para que las consolas queden obsoletas de verdad es cuando Nintendo diga vale, sí vamos a sacar las cosas en PC. Ahí es cuando se puede ir a la mierda. No obstante, mira, la Switch, yo me fijo mucho en mi sobrino. Me gusta que su plataforma de juego sea una consola solo por el hecho de que yo le puedo controlar mucho más eso. Porque yo sé si está en el ordenador o en el móvil a no ser que me asome yo no sé a qué está mirando ni a qué está jugando ni nada. La Switch sí. A ver, se puede poner el control parental a todo lo que quieras. Sí, sí, pero me refiero Otra cosa es que sepa la gente. Pero no es por el control parental. No, pero digo. Me estoy refiriendo a que si tiene la consola en la mano y sobre todo si tiene el volumen puesto yo sé que está jugando que no está mirando otras cosas que no debe mirar. En un portátil o en un móvil no lo sé o en un PC no lo sé en un ordenador no lo sé. Entonces, aparte del control parental que tú ya sabes que tengo la aplicación esta. Sí, no. Pero bueno, me refiero a que para los niños yo creo que viene mejor una Switch. Una Switch quiero decir una consola en cuanto a eso. ¿Vale? Que es verdad que las consolas ahora tienen YouTube y tienen algunas navegador. Bueno, no lo sé lo del navegador me lo estoy inventando porque la Switch no tiene. La Switch no tiene porque es un sitio para hacer exploits bastante gordo. Bueno, por lo que sea pero no lo tiene. Por algún sitio entraron en la 3DS por algún sitio entraron en la Wii por algún sitio entraron en... Fue por navegador. Fue por navegador. Pero el asunto es que creo que es mucho más controlable de cara a unos padres que quieran controlar a sus hijos. Una máquina. Una consola. Una máquina que solo para eso. Sí, obviamente. Efectivamente. También te digo también muchos padres pecan de no saber usar un PC y no saber controlar la red del PC. Ya está. Eso es verdad. Eso te lo digo 100%. Sí, ya lo sé pero me refiero si tú ya sabes eso y tú sabes que tienes esa carencia consola. Sí, sí, no. Consola y sabes que lo que está haciendo es jugar. Controlar los juegos también. No le compras un PEG 18 de estos. El GTA. O el GTA. Porque es lo que va a pasar. Ya lo sé. Lo primero que va a pedir el niño es el punto GTA. Y el otro no es PEG 18 ni nada. El Fortnite es un juego de matar. Literalmente. Pero bueno. Sabes que sí que se puede controlar eso. Sí, sí. Más o menos. Y bueno, el asunto es vale, para los niños creo que es mejor un aparato. Para los adultos yo creo que también. ¿Por qué? Y lo voy a decir. Y esto es solo opinión personal mía de barra de bar si quieres. Y a mí me despeja mucho el hecho de voy a jugar a la consola. No estoy delante de un ordenador que lo único que hacemos ahora delante del ordenador como aquel que dice es currar. No estoy con el móvil que ya curramos con el móvil también. ¿Vale? Sobre todo si los jefecillos te exigen que estar pendiente del WhatsApp y pendiente del móvil anda y que te den por el culo. Entonces, en la consola no te va a llamar el jefe. En la consola no tienes faena que hacer. No hay ningún Excel que leer ni que abrir. Y ningún puto PowerPoint que no vale para nada con cuatro memes de mierda. Entonces, para mí creo que es una desconexión total. No, no. Me estoy sentando con la consola. Ya sea medio portátil como Switch o en la pantalla de una tele o lo que sea. Creo que para un adulto mentalmente le viene mejor una consola. Ahora, eso es lo que yo quiero creer para que no las quiten. Ya, bueno. Porque, ¿qué nos queda? ¿Que una televisión simplemente te pueda tirar juegos? No lo sé. A ver, yo te lo digo. Una tele, si le pones el Steam Link, que lo puedes usar en bastantes ya, sobre todo nuevas. Yo tengo el Steam Link aparato que eso ya nadie se hace, pero tienen la aplicación. ¿Que lo puedes usar en el móvil? Sí, sí, sí. A ver, tú le pones eso y al final estás haciendo más o menos lo mismo. Estás separando, aunque sea solo la habitación, estás separando y el Steam Link solo puedes usar el Big Picture. Obviamente se puede hacer cosas para que bla, 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 para que puedas usar el PC. Es eso, se puede usar el Big Picture. Al final es lo mismo. Comillas, comillas, a ti no te gustará eso igualmente, pero... No es que no me guste, es que yo quiero eso, aislarme, que si voy a jugar a videojuegos, es que yo no soy de PC, tú ya lo sabes. Sí, no, sí lo sé. Pero es justamente por eso, no por otra cosa, porque me da igual bajarle el rendimiento, me da lo mismo, porque yo igual me enchufo al Atari y me pongo un juego que se ve en cuatro cuadrados, eso me da igual. Lo que quiero es decir, no, no, ahora estoy, por ejemplo, para mí no es lo mismo, para nada, escuchar un disco en vinilo que ponerme una lista de reproducción en Spotify, porque yo el disco de vinilo lo pongo, lo escucho, miro la carátula, o sea, estoy escuchando de verdad la música. Sí, sí, sé que se ha acabado el tiempo, enseguida paramos. Entonces... Pero claro, eso es mi opinión, es lo que yo quiero, yo sé que es mucho más cómodo, como he dicho en la intro, no tener que poner una cinta, ni buscarla, ni ver si la guardo en este armario y que tiene humedad y se va a estropear, o una cinta de casete que se me ha enrollado en el aparato, o el CD que se me ha rayado, yo eso lo sé, ¿vale? Pero yo, pues me gustan más esas cosas, pero esto es personal. A ver, pero es que ya, casi todos los indies salen sin físico. Sí, ya lo sé. Así que, ya por ahí no puedes ni siquiera eso, porque lo que vas a comprar probablemente sean indies, que son probablemente los mejores juegos ahora mismo de la industria, y Nintendo, y los first party de las dos empresas tal, que ya veremos. Yo, antes de terminar y decir el tema que he escogido, que tú ya lo sabes porque me viste ayer escogerlo, no sé si te fijaste, pero bueno, voy a plantear un futuro hipotético en el que, efectivamente, las teles, directamente ya puedes jugar, que ya se puede con el Steam Link y bla, bla, bla. No, no, se puede ya, hay algunas teles que puedes, obviamente es Android, así que puedes jugar juegos de Android. Eso ya se puede. Vale. Entonces, en un futuro en el que pase eso, que sea lo normal, igual que tú ahora, cuando mueves las pelis o en una plataforma digital de películas. A ver, eso al final ya lo hizo Philips con Gamecube, que juntó dos cosas. Sí, efectivamente. Obviamente no es lo mismo, bla, bla, bla. Tampoco era el momento adecuado, ¿no? Exacto. Vale, pero en un futuro en el que exista eso, en el que la gente que juegue, juegue a eso, pero que sigan existiendo las consolas, ¿crees que habrá una división mayor entre casuals y casuals se llamará la gente que juega a los juegos de televisión, por decirlo de alguna manera? Por ser de Android. Y bueno, ¿y los jugadores hardcore de yo juego en consola? No lo sé. ¿Se dividirá más el asunto? No lo sé, porque al final a mí es que me da igual ya. No sé, a mí me da igual, porque yo quiero consolas. El hardcore simplemente se estará gastando un dinero extra, como quien dice. Sería la única diferencia al final, porque te estás gastando o una consola o un PC. Ya, ya lo sé. Esa es la única diferencia. Es cierto que, obviamente, el hipotético caso es que hubieran los mismos juegos en las dos cosas. En el caso de que fueran exclusivos como todo, pues al final es lo mismo. Los juegos que te gustan son los juegos que te gustan y ya está, no puedes hacer nada. Nintendo, la pelota está en tu tejado. Depende de ti que mi fantasía y mis ganas de que las consolas perduren que no saques los juegos en PC, que no me jodes a mí la vida. Que entiendo que es mejor. Pero bueno, digo el tema que he escogido. El tema que he escogido es de Bob Dylan es muy buen tema y se llama Things Have Changed. O sea, las cosas han cambiado. Muy a mi pesar en cuanto a esto. Las cosas han cambiado y me tengo que aguantar. Y bueno, aquí nadie va a venir a estropearme las consolas que tengo guardadas de toda la vida para poder seguir jugando a los juegos y en físico y bla, bla, bla. Entonces, pues eso, las cosas han cambiado como dice Bob Dylan. Así que, pues bueno, pues me toca joderme y aguantarme y ya está. Pues nada, Héctor, muchísimas noches, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio improvisado y muchísimas noches. Muchas noches. Claro, hay que ser educado. Y nada, os dejo con Things Have Changed de Bob Dylan. A worried man with a worried mind No one in front of me and nothing behind There's a woman on my lap I'm chasing Drinking champagne That white skin Got white skin Got assassin's eyes I'm looking up Into the sapphire tinted skies I'm wild dressed Waiting on the last train Standing on the gallows With my head With my head In the news Any minute now I'm expecting On how To break loose People are crazy In tags are strange I'm locked in time I'm on a race I used to care But things have changed This place ain't doing me any good I'm in the wrong town I'm sitting in Hollywood Just for a second now Cause I saw something move Gonna take dancing lessons To the jitterbug flag Ain't no shot cuts Gonna dress in drag Don't want to have a fool Yeah, I would Think you've got anything to prove A lot of water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up Gentlemen I'm only Passing on the road People are crazy Times are strange I'm locked in time I'm out of race I used to care But things have changed I've been walking 40 miles A bad road If the Bible is right The world will explode I've been trying to get As far away from myself As I can Some things are too hot to touch The human mind can only stand so much You can't win With a losing man Feel like falling in love With the first woman I meet Putting her in a wheelbarrowing Wheeling her down the street People are crazy Times are strange I'm locked in time I'm out of rage I used to care But things have changed I heard anything I just don't show it You can hurt someone I'm not even know it The next 60 seconds Could be like an eternity Gonna get low down Gonna fly high On the truth in the world That's a one big lie I'm in love with a woman That don't even appeal to me Mr. Jigs and Miss Lucy They jumped in a lake I'm not that eager to Make a mistake People are crazy Times are strange I'm locked in time I'm not a rage I used to care But things have changed Escucha, el sol sale cada día como si nada Y cada día que sale tenemos otra oportunidad Has jugado al fútbol toda tu vida y no te has dado cuenta de que siempre hay segundo tiempo Nadie puede salvarse solo Nos salvamos entre todos Bueno, y ya hemos llegado a la sección de cine Y aquí tenemos, como todos los programas, al señor Dani desde Valencia Dani, ¿cómo estamos? Muchas noches Muchas noches, Pascu ¿Qué tal por ahí? Por Valencia Pues bien, hombre, me gustaría estar ahí en el improvisado estudio de Radio Digital Has venido alguna vez, ¿no? Sí, alguna vez, alguna vez que está Y yo creo que algún especial de Halloween incluso Pues estaría guay que repitieses A ver cómo lo montamos Sí Pues nada, hemos estado charlando en la sección de videojuegos De que yo no quiero que se acaben las consolas Que no quiero que me pase como... Pues yo tengo mucha nostalgia de los VHS De cuando los ponía, me gustaba tocarlos, me gustaba buscarlos Y hablando de VHS, había una peli que de pequeños quemamos en el VHS que la teníamos grabada de la tele Y pues eso, le tenemos mucho cariño y ahora está de actualidad ¿Y qué peli es? Pues mira, es la... Cuando tú de pequeño me preguntabas Cuando alguien me preguntaba de pequeño ¿Cuál es tu película preferida? Yo decía, o Toy Story o esta ¿Vale? Que es Beetlejuice Oye, Toy Story peliculón también, ¿eh? Algún día la comentamos Toy Story peliculón Pero, o sea, está de actualidad Yo no lo sabía, sinceramente Que habían sacado la segunda parte la semana pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí Y me lo has dicho tú Yo no tenía ni idea Así que, bueno, yo creo que Beetlejuice la conoce muchísima gente Creo que es la típica película que tampoco ha visto tanta gente Puede ser Y bueno Depende de la edad que tenga, claro Depende de la edad, es verdad A ver, es una película de 1988, ¿vale? Estadounidense De Tim Burton Con todo lo que ello supone ¿Vale? Y nada Simplemente por comentar un poco la trama A mí la trama me encanta, sinceramente Es brutal la trama La trama es muy buena Es un matrimonio, ¿vale? Que están muy felices en su casa, en el campo, digamos Que mueren, ¿vale? Ese matrimonio muere Y me acabo Van viendo cosas raras Como que no se ven reflejadas en el espejo Y otras cosas Y al final descubren Que tienen en casa un manual para recientes difuntos ¿Vale? Ellos no sabían que estaban muertos Y entonces con ese manual descubren Que realmente acaban de morir ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, claro, su casa pues se vende a Su casa como ya, evidentemente Ellos ya no están oficialmente Se vende a un matrimonio Y a su hija Que la hija es como así gótica y tal Y entonces ellos No quieren que haya nadie en esa casa Entonces su objetivo es Espantar a los nuevos propietarios Para que se vayan de ahí Y ellos poder seguir disfrutando de su casa ¿Qué pasa? Que no lo consiguen, ¿vale? Esa es la trama inicial Y deciden contratar los servicios de Beatles ¿Vale? Que es una especie de bioexorcista Bioexorcista, sí, sí, así se hace llamar Sí Y que está como especializado pues en este tipo de cosas Lo que pasa es que más que un buen trabajo Lo que hace son barra basada No sé cómo es Sí, tal cual Y eso, esa es la trama Sí Como bien has dicho Han sacado la 2 Yo ya la he visto Fui a verla al cine ¿Ah, sí? Sí, con David y con Blanca Con mi sobrino y con mi hermana Le pusimos primero La primera Sí Dos días antes de ir a ver al cine la 2 Y gracias a Héctor, de hecho Porque yo la tengo en Blu-ray Pero tuvimos también que buscarla en Torrent ¿Vale? Porque no la tenía en ese momento el Blu-ray a mano Ya Y le gustó, le gustó mucho Sí Y la 2 le ha gustado mucho No quiero hablar de la 2 Porque no es lo que vamos a hablar ahora Pues yo justamente luego te iba a preguntar un poco Simplemente que me dijeras la trama de la 2 un poco Porque bueno, luego si quieres me lo dices Sí Al final de la sección si quieres comenta un poquito la trama Porque también está bastante bien No es la 1 No es la 1 Bueno, pero también es que tú hablas A lo mejor es muy buena Pero claro, la nostalgia hace mucho en estas cosas Sí A mí la 1 me gustaba mucho Me gustaba muchísimo Vamos a decir, en verdad que en casa la quemábamos a full Vale, y tengo una pregunta ¿El de la camisa de Beetlejuice eras tú? Sí, era yo, era yo ¿Para qué quieres comentar esa anécdota? Nada, pues que mi camisa preferida de pequeño Y que a día de hoy, o sea, quiero decir Si tuviera esa camisa me la seguiría poniendo muchísimo Porque el protagonista, el matrimonio que muere El hombre lleva una característica camisa de cuadros blancos y negros Eso es Y hay un momento de la película que además que de Beetlejuice Como que se pone esa misma camisa ¿No? Como que lo imita en la vestimenta y se pone esa misma camisa Entonces yo tenía una camisa de pequeño Que era exactamente igual a cuadros blancos y negros Y era mi camisa preferida porque era la camisa de Beetlejuice Hoy me quiero poner la camisa de Beetlejuice Qué bueno, madre mía, qué tiempos, joder Quiero hablar un poquito del casting de la peli De los actores, actrices que salen Michael Keaton, que quiero decir una cosita Michael Keaton era un actor cómico Por eso sale en esta peli Sí Porque al final es una comedia Es una comedia de horror Sí, una comedia de terror Como quieras llamarlo Yo la verdad que tampoco sabía que salía Michael Keaton Hasta que lo he visto hoy O sea, me preocupa Que claro, sale tan caracterizado de Beetlejuice Que no te lo puedes imaginar O sea, yo cuando lo he visto en películas posteriores Nunca he dicho Coño, este es el de Beetlejuice Yo no tenía ni idea, ¿sabes? Es que el maquillaje está muy guay El personaje de Beetlejuice estéticamente es brutal Sí, sí, sí O sea, me parece que tiene un carisma impresionante Por todo No solo por la estética Que también, o sea, la estética es brutal Simplemente por su carácter es brutal No sé Y eso que es el malo Porque claramente es el malo de la película Sí, sí Es el malo sin ser el malo del todo Pero sí es el malo Aunque yo diría que los malos son los propietarios Sí, sí Lo que pasa es que a él nunca se le presenta Como un personaje bueno Nunca se interesa El director, en este caso Tim Burton En que te caiga bien Beetlejuice al revés Es un tío que da asco Es un tío mal hablado Es horrible Está lleno de cucarachas Mal hablado todo el rato Pero bueno Es que hace gracia Claro O sea, te llega a caer bien Por cosas que dice Porque, pues eso Es una comedia de terror Y la comedia la aporta él, básicamente Claro Como he dicho Pues eso, Michael Keaton Que era un actor cómico Que luego cuando Tim Burton Lo pilló para Batman Del año 89 La gente Los seguidores de Batman Decían vaya mierda Han pillado un cómico Para hacer Batman Y fíjate Hace un Bruce Wayne muy bueno Y a día de hoy Las pelis que ha hecho serias El tío de serio lo hace de puta madre Sí, es un poco Es una especie de Jim Carrey Que estaba muy catalogada en comedia Y luego ha hecho cosas muy buenas Eso es Eso es Qué bueno que la comedia No decimos que sea mala ni nada No, no Claro Que parece que un actor cómico Pues no puede hacer un papel serio Y fíjate Pues el ejemplo de Jim Carrey Es muy bueno Sí, sí También Luego tenemos a Winona Ryder Que era la tercera película Que hacía ella ¿Sabes? Bueno, una es Lidia Sí, Lidia Claro, ella era muy pequeña O sea, yo la recuerdo No una niña Pero bastante joven seguro 17 años 17 años Una niña Sí, una niña básicamente Su personaje es muy bueno O sea, de hecho Es clave en la película Porque Esto es un poco spoiler Pero no pasa nada Lidia Recuérdamelo Pero yo creo que puede ver A los muertos O sea A el matrimonio muerto No es como que tiene esos poderes Porque tiene ese rollo gótico y tal Y verdad Lo puede ver Ella Es que en el libro Ellos cuando están estudiándose el libro El matrimonio Sí Dice que Los humanos en principio No pueden ver a los fantasmas La mayoría De quien tenga un sentido especial Sí que puede verlos Y Lidia lo tiene Ya, ya, ya Vale, vale Y de hecho Bueno, claro Es que me estoy acordando ahora De cosas de la película En plan Porque a Peter Chus le gusta mucho Lidia Hombre, claro Y También spoiler Se quiere casar con ella Claro O sea, estemos hablando de eso De hecho Hay un momento que cuando se lo dice Al matrimonio La mujer Gina Davis Es que no me acuerdo cómo se llama Sí, yo tampoco O sea Le dice Como que eres asqueroso O sea Porque dice Madre mía La hija de estos ¿No? La niña Y dice ella ¿Pero de qué estás hablando? O sea Quiero decir que El personaje de Beetlejuice Es un tío asqueroso De todas Todas Sí, sí ¿Sabes? O sea Y eso está bien Bueno Por no largarme con el casting Pues eso Gina Davis Como he dicho Que es de la pareja protagonista Diría Billy Baldwin Pero no es Billy Baldwin Es Alec Baldwin Es Alec También muy bien O sea Es que Hay el rollo Es que todos 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 Los personajes Tienen un caísma De la hostia Todos También los propietarios Porque Es eso Lo que he dicho antes Que dan un poco de rabia Además la madre Es súper extrafalaria Bueno la madre No es la madre Es la madrastra de Lydia La madrastra de Lydia Que es Catherine O'Hara La de solo en casa Sí, efectivamente Y que hace Que hace como figuras Súper raras Que eso Eso está muy guay Porque a la película Le aporta un montón De ambiente Las propias figuras De mierda que hace O sea Está muy guay eso Y sí La verdad es que Todos los personajes Sin haber muchísimos Personajes en la película Porque bueno Hay personajes secundarios A mí me gusta Me gustaba mucho Como la Bueno es que En realidad en la película Me gusta mucho El mundo aparte Que hay Porque sale el mundo De los difuntos ¿Vale? Es muy Es importante El matrimonio Que muere Pues va al mundo De los difuntos Y me gustaba mucho La burocracia Que había también Dentro del mundo De los difuntos En plan tenían que estar En la sala de espera En la sala de espera En no sé cuántos años De esperar O no sé qué Y me gustaba mucho El personaje De la Como la que les toca A ellos Para llevar Para gestionar su muerte O algo así Juno Juno me acuerdo No me acuerdo Que se llamaba Juno Pero La mujer mayor Que fuma Y le sale el humo Por el cuello Porque murió de gollada Porque murió de gollada Ese personaje Está muy guay Y no sé Es que la verdad Que le tengo muchísimo cariño Básicamente a todos O sea Me ha gustado muchísimo Esta película En parte Pues sí Porque es una película Súper emblemática Para mí De cuando era pequeño Para nosotros Yo quería comentar Yo quería comentar un poquito El humor Porque hay mucho humor Pero no olvidemos Que el humor A veces es muy negro Recordemos al personaje Que está en la sala de espera Que es un fumador El fumador es un tío Que está carbonizado Por ejemplo La que está atendiendo La de la ventanilla Se ha rajado las venas Y lo muestra Y es como un chiste Luego también hay temática Muy seria Porque Lidia Se quiere suicidar Es verdad Entonces digamos Que es una peli Que trata muchísimos temas De muchísimas maneras Y no sé Está muy guay Yo Hemos acabado el tiempo Te quiero decir un poquito El argumento de la dos Sí, sí Simplemente para el clickbait Y ya Entonces Quiero preguntarte una cosa Es Si es justo No hace falta spoilers Te pregunto Con un sí o no basta Aunque Beetlejuice sea un ser despreciable ¿Es justo lo que le pasa Al final de la peli? Para mí no Pero creo que No es justo Influenciado por el cariño Que le tengo A Beetlejuice Sin querer Pero para mí A ver Aunque me hace gracia también un poco O sea Me hacía gracia en su momento Hombre, claro, claro Pero quiero decir Él ha hecho un trato Y luego lo chulea Claro, claro No, no Es que no No es nada justo O sea Para mí no es justo Desde luego Porque Él Vamos a decirlo claro Salva De la muerte De la muerte definitiva ¿No? Digamos Al patrimonio fantasma Sí, señor Él hace su parte Se la cuelan totalmente Pero bueno Sí, sí Pero bueno Pero bueno Era lo que se merecía Porque no es un personaje amigable No, claro Pero bueno Y nada Simplemente Para Te voy a decir Qué tema has cogido Para cerrar La sección de cine A mí la banda sonora Me gusta muchísimo Es básicamente Harry Belafonte ¿Vale? Harry Belafonte Hacía un estilo Que se llama Calypso ¿Vale? Que es un estilo Basado Basado no Bueno Que viene de Venezuela ¿Vale? Bueno Él lo hizo mainstream En su día Y me voy a saltar Una norma que tengo Que es Nunca poner Canciones de la banda sonora De la peli En la sección de cine Nunca hago eso Salvo en una ocasión Creo que lo hice Pero nunca lo hago En esta ocasión me lo salto Hay que poner un temazo De Harry Belafonte Que se llama Jump in the line ¿Vale? Vale Que es la del final de la peli No sé si te acuerdas Cómo va Empieza con un Un rasgueo Jump in the line Oh I believe in Jump in the line ¿No? Eso es un temazo Tío Es un temazo Es que la película Tiene muy buena La de Bueno, da igual La de la cena Que cantan La de la cena es Eh ¿Cómo era? Deyo Deyo Sí La de la taroncha No sé si te acuerdas De la taroncha Sí Vale Pues Sí, pero es que Esta es que enseguida Te dan ganas de bailar De hecho David Nuestro sobrino Tiene una lista de reproducción En Spotify Que es todo Metallica Blink Nirvana Todo esto Y esta me dijo Oye, ponla en la lista La de Jump in the line Yo me lo veo Cuenta Ostras Es que es un temazo Que flipas Pues nada, Dani Ah, no, no El argumento No lo he dicho Nada Claro Bueno, ya me miro yo El argumento El argumento es Dicho rápido Y mal Que Digamos Como que medio secuestran A la hija de Lidia Vale Que no me acuerdo Como se llama La actriz Pero es una actriz Muy famosa Que salió en la serie De miércoles De Netflix Ahí No me acuerdo Como se llama Es una chica Que lo hace muy bien Una chica joven Vale Como que la secuestran En el mundo de los muertos Entonces Tienen que ir a salvarla Vale Vale, vale Bueno, pintado Y La peli está chula Vale La peli está muy chula Pero no es la primera Ya está Solo digo eso Vale Yo la recuerdo Si te ha gustado la primera Esta te va a gustar Pero Perfecto Que es otra cosa Que hace muchos años De la primera Pues nada Dani Muchísimas gracias Y muchísimas noches Muchas noches Y nada Os dejo con Jumping the line Que temazo Por favor Bailadla Aunque sean las 2 de la mañana Da lo mismo Jumping the line De Harry Belafonte Shake Work your body Work your body line Work your body line Work your body line Work your body in time Work your body line Work your body in time Work your body in time Rock your body child Jump in the line Rock your body in time Somebody help me Jump in the line Rock your body in time Work your body in time Shake 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 Sinora Shake it all the time Work Sinora Work your body line Work 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 Sinora Work it all the time Sinora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por poner un ejemplo, tenemos de aquí de España héroes del silencio que volvieron para una gira hace unos años ya. O por ejemplo ahora el gelipollas de Galaguer, donde digo Diego y ha cogido a su hermano y ha vuelto a reunir a Oasis. Y bueno, y todo esto, ¿no? Entonces eso es algo que suele pasar. Pasa todos los años que siempre hay un grupo que se reúne. Entonces, pues bueno, lo vemos normal. Pero que un grupo vuelva, un grupo cuyo cantante ya no estaba, pues eso ya no es tan habitual. Si bien es cierto que grupos como Queen, pues ya lo hicieron, o los mismos ACDC lo hicieron, pues no es algo habitual. Imaginaos que Nirvana de repente volviese con otro cantante. Pues oye, pues a mí me rechinaría, ¿no? Y vamos a hablar de un caso que pues casi total, tal y como lo he dicho, que el cantante murió, falleció y van a volver. Entonces voy a poneros un corte bastante larguito, ¿vale? Porque quiero que escuchéis bien la voz que sustituye a Chester Bennington. Bien, pues esto que estás escuchando se llama Numb y está en directo, ¿vale? El 5 de septiembre de este mismo año, o sea, hace nada, hace unos días solamente, Linkin Park anunciaba oficialmente su regreso, tanto con una gira como con un disco, y tenían pues nueva cantante, ¿vale? Esta reunión, pues se ha hecho cogiendo como nuevo cantante, como sustituta de Chester Bennington, a Emily Armstrong, de Dead Sarah. Bueno, de fondo está sonando el concierto del día 5 de septiembre, que fue el concierto de presentación de Emily Armstrong como cantante nueva, cantante de Linkin Park, ¿vale? No estará en la lista de reproducción de Spotify porque estos temas no están ahí disponibles en Spotify. Pero bueno, está sonando de fondo todo el concierto entero hasta que dure la sección. Y nada, yo primero quiero explicar mi experiencia con Linkin Park, que ya lo comentaba más de una vez, recuerdo que en la sección de música, cuando hablé de Children of Bodom, en homenaje a Alex y la hijo, que también había muerto, pues bueno, os dije una cosita similar, ¿vale? Mi experiencia con Linkin Park, pues que era un grupazo, pues que me gustaba muchísimo, ¿vale? Porque tenía temas muy buenos, y ya sabéis, pues el sector más rancio de los heavies con B, ¿vale? Que los llamo yo, ahora se llaman metalpacos, pues era, no, eso es falso metal, es falso metal, no escuchéis ni eso, ni Invisky, ni nada de new metal, ni nada, bueno. Bueno, entonces, fue cuando yo me cansé de estar dentro del mundo del metal en general, que sí, que sigo escuchando muchísimo metal, pero que me cansé de eso, de decir, joder, macho, o sea, no puedo escuchar lo que a mí me dé la gana y lo que me guste, pues no, porque si no eres un poser, no sé qué, no sé cuántos. Anda y vete a la mierda, Linkin Park mola, Linkin Park mola, y Chester Bennington era un tío que escribía unas letras que flipas y que cantaba que flipas, ¿vale? Haciendo guturales o no, más que guturales era rasgando la voz, gritaba rasgando la voz muy bien, porque además el tío entonaba muy bien, ¿vale? Como ya sabéis, Chester Bennington, pues se suicidó hace unos años, entonces Linkin Park se acabó. ¿Qué pasa? Que resulta que el resto de miembros del grupo seguían quedando haciendo música, de hecho, Mike Shinoda hace nada, sacó un tema nuevo, el solo en su proyecto en solitario, bueno, la gente solía haciendo, la gente de Linkin Park seguía haciendo sus cositas, pero sí que se reunían. ¿Qué pasa? Que según Mike Shinoda, pues hicieron un tema y dijeron, hostia, es que esto suena mucho a Linkin Park. ¿Qué hacemos? ¿Reunimos a Linkin Park otra vez? Y patapam, pues lo reunieron. ¿Y a quién escogieron como cantante? Pues a Emily Armstrong, como ya he dicho, del grupo Dead Sarah. Dead Sarah es un grupo de rock alternativo así machacón, muy guay, con riffs pesadetes, está muy chulo. Aunque yo conocí Dead Sarah, en realidad por dos covers o dos colaboraciones, no sé cómo llamarlo. La primera vez que yo escuché a Emily Armstrong cantar fue en Gone Away, cuando la cantó de Offspring en un concierto en directo, a piano, muy guay, está muy chulo. O sea, era Offspring tocando y Dead Sarah, ahí Dead Sarah. De Emily Armstrong participando, ¿vale? También. Buscando, buscad el vídeo en YouTube, es genial esa versión. Y también, pues en una cover que hizo de Nirvana, Dead Sarah, que de Heard Shape Box. O sea, brutal la cover. Muy suave, muy tranquilita, minimalista, ¿vale? Muy guay. Cuando se hablaba, porque la gente sabía que Linkin Park iba a volver, ¿vale? Los rumores eran cada vez más fuertes y eran cada vez menos rumores y cada vez realidad. Y había quinielas. ¿Y qué quinielas había? Pues sobre todo Derrick Weebly, porque la casualidad quiso que Derrick Weebly puso un reloj, una cuenta atrás, perdón, en sus redes sociales, que coincidía con la de Linkin Park. Entonces la gente decía, joder, seguro que es Derrick Weebly. Derrick Weebly cantante es un 41. Que hubiese quedado genial también, ¿vale? De cantante de Linkin Park. De hecho, el tema nuevo que sacaron, si te lo imaginas cantado por Derrick Weebly, vamos, dices, joder, seguro que lo hubiese clavado. Y también se hablaba mucho de Bonnie Fraser, que es la cantante de Stand Atlantic. Otro grupazo también. Claro, estábamos hablando de dos vocalistas de punk, tanto Derrick como Bonnie, y yo recuerdo que en el grupo de WhatsApp de No Regrets estábamos ahí tirando nuestras quinielas también, ¿no? Y Adrián defendía mucho que tenía que ser Derrick Weebly, Sergio, que es un enamorado de Bonnie Fraser, pues no, no, tiene que ser la de Stand Atlantic, tal. Y yo, pues, puse mi granito de arena y dije, pues, molaría, ya que probablemente va a ser una tía. Sandra Nixie, por ejemplo, de One O'Haves, yo creo que lo hubiese clavado, ¿vale? Shirley Manson, de Garbage, creo que también lo hubiese clavado. Brody Dale, ¿vale? También lo hubiese clavado. Poe, y si quieres nombres de tíos, pues el tío, es que no me sé los nombres de estos, pero el cantante de Padel of Mad o el cantante de Seedle, creo que también. Por hacer quinielas, oye, pues dije yo los nombres que quería yo, ¿no? Derrick Weebly salió enseguida diciendo, oye, que no, que no me voy a unir a Linkin Park, que esto es por un libro que voy a sacar, por eso tengo la cuenta atrás puesta, ¿eh? Ojo, cuidado. Total, que al final, pues, anunciaron con un concierto directamente a Emily Amson como la nueva cantante. Mira, yo creo que es un total acierto, ¿vale? Porque creo que además al escoger a una mujer es como que quieren, no quieren machacar el legado anterior ni mucho menos, ¿no? Es como, no, no, esto es otra cosa, es Linkin Park, pero bueno, Linkin Park es un grupo que ha evolucionado, ¿eh? Porque no, el Hybrid Theory no suena igual para nada que el Meteora y no suena igual que el Ministro Midnight, o sea, quiero decir, es un grupo que evolucionó muchísimo y que los discos son muy distintos entre ellos en realidad. A lo mejor de uno al siguiente no, pero del uno al último es que se notó muchísima evolución, es lo que querían hacer. Y sobrevivieron a la muerte del New Metal, a la muerte de la escena del New Metal, quiero decir, ¿vale? Pocos grupos han sobrevivido, ellos, Linkin Biscuit, y no sé quién más decirte, Static X quizá, pero también murió el cantante, bueno. Entonces, pues esto es una nueva etapa con una nueva cantante que lo clava, ¿vale? Ya habéis escuchado al principio de la sección ese trocito de Numb que os he puesto y, joder, creo que lo están haciendo muy bien. Bueno, hay gente que no le ha gustado, yo también lo entiendo, ¿vale? Sobre todo los fans más acérrimos de Linkin Park, es que no, da igual a quién hubiesen escogido. El problema es que Chester Bennington era Chester Bennington y la voz principal en un grupo es algo muy importante, ¿vale? Porque le da, del carisma que tiene un grupo, la voz, pues yo diría que a lo mejor es el 50%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay gente que no le ha gustado, yo lo entiendo también, pero yo creo que el tema nuevo es un temazo, por ejemplo. Creo que la chica está, la mujer está, canta muy bien, lo hace muy bien, pero más allá de si me gusta o no me gusta que hayan escogido a esta persona como sustituta de Chester, ha habido polémica, ha habido polémica porque a Emily Armstrong la han relacionado mucho con la cienciología. La cienciología, yo pensaba que en Estados Unidos estaba bien vista, así como en el resto del mundo sabemos que es una puta mierda. Pensaba que en Estados Unidos estaba, no sé, estaba más bien reconocida porque como hay tanto actor y tanto famoso que se mete en la mierda esa de secta, pues, pero no, 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 o sea, se le está relacionando en plan de, no, no, que estás de la cienciología, o sea, que ojo, cuidado. Y ella no lo ha desmentido esto, ¿vale? Lo que sí ha desmentido, no, lo que sí que ha hecho un comunicado breve es que también resulta que testificó a favor, de un actor que estaba dentro de la cienciología, que creo que todavía está, que era un puto violador, ¿vale? Que si queréis saberlo no me ha apuntado ni el nombre porque no me interesa aprenderme nombres de gilipollas violadores, ¿vale? Pero es el tío este que salía en aquellos maravillosos 70, el del pelo así cardado y con gafas de sol, ese violador, ¿vale? Entonces parece ser que se conocían Emily y este gilipollas y ella como lo llamó, oye, vente Emily y testificas a mi favor hablando bien de mí, ¿no? No era como testigo de que no había hecho nada él, sino como para hablar bien de él. Entonces ella fue y testificó, ¿no? O habló a favor de él, ¿no? Entonces ella ya puso un comunicado como, sí, mira, me equivoqué porque yo pensaba que este tío no había hecho nada y resulta que después salió mucha mierda de él y me arrepiento de haberlo hecho y lo hice mal, ¿vale? De la cienciología no ha descartado nada, no ha desmentido que ella esté vinculada a esto, pero por lo menos sé que ha tenido la decencia de decir, es que este era un melón, lo defendí y muy mal por mi parte, ¿no? Que eso está bien, ¿vale? Otra polémica, el hijo de Chester se ha cabreado mucho por haber escogido a Emily Armstrong como sustituta de su padre porque, pues por lo mismo, por su vínculo con la cienciología, su supuesto vínculo con la cienciología y por este episodio que tuvo de apoyo al puto violador este. Entonces está muy cabreado, así lo ha hecho saber con unos comunicados en sus redes sociales y nada, o sea, quiero decir que no ha estado exenta de polémica extra musical esta decisión, ¿eh? Por parte de Maxi Noda y los suyos. Además, perdonadme que no me sé los nombres, pero el guitarrista original de la banda y el batería no han querido tampoco formar parte de esta reunión. Entonces hay un par de cositas un poco turbias y, bueno, pues eso es lo que hay. Aparte, ya para cerrar la sección de música, el precio de las entradas del tour, joder, macho, bajad los putos precios ya. Aaron ya comentó algo de esto hace un par de programas cuando estuvo. Joder, tío, no pongáis los precios tan altos. Esto es como también lo de la PlayStation 5 Pro. Tío, que la gente está pasándolo mal con el tema de la pasta, ya está bien. A mí me apetece mucho ir a ver a Linkin Park en su regreso, en su reunión, pero desde luego no voy a pagar tanto dinero. Ah, por Metallica sí que he volado. Sí, por Metallica lo pagué y pagué la mía y la de mi sobrino, porque Metallica para mí es topazo, ya lo sabéis. Pero por Linkin Park no voy a pagar. Más de 100 euros lo siento mucho, me parece una burrada. Pero bueno, cada cual ahí ya que piense, pues lo suyo, si le vale la pena, ¿no? Si es el grupo de su vida, si le vale la pena pagarlo. Bueno, nada, voy a cerrar la sección de música poniendo el tema nuevo de Linkin Park. A mí me gusta muchísimo, a mí me gusta mucho. Creo que acopla súper bien con la voz de Emily Armstrong. No esperes un tema del Ibrideorio del Meteora, ¿vale? Que es lo que más tenemos en la cabeza, no esperes eso. Es otra cosa, es otra etapa. Y yo creo que hay que juzgar si el tema es bueno o no. Y desde mi punto de vista es un temazo. A mí me gusta muchísimo, ¿eh? También la cantó, también la interpretaron en el concierto este del día 5 de septiembre. Pero bueno, la versión que os voy a poner es la versión de estudio, ¿vale? Se llama The Emptiness Machine y lo he dicho, creo que es un temazo. Así que os dejo con este tema nuevo de Linkin Park. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues el curso lo daban en un... no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, pero básicamente era como una especie de... ¿Cómo se dice? Estaba en un polígono industrial. Sí, en un polígono industrial, en un espacio de co-working se llama. Era una nave, ¿no? Era una nave de co-working. No me acuerdo cómo se llama el sitio. Pero ahí básicamente tienen... está muy bien el sitio. Tienen varios apartados y tú como artesano... perdón. Menuda sección más rara. Sí, joder macho. Pues puedes ir ahí y alquilar un espacio para trabajar ahí X años y aquí había de todo. Todo. Había pues carpinteros, evanistas, había forja de cuchillos, vamos, armeros. Había también de tuning, creo que había algo también. ¡Ostras! La nave era muy grande. Era muy grande, tenía dos apartados. El apartado donde estaban todos los de los coches y demás, que era evidentemente más grande. Y el otro que era de todos estos artesanos de cuchillería y demás. O sea, es que guay. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta antes de que empieces. Sí. Y es... yo no me veo capaz de forjar ni un clip, ¿vale? Sí, sí. Pero tú al principio... claro, ahora tú te ves capaz porque ya lo has hecho, cabrón. Pero al principio cuando entraste ahí, ¿tú ibas convencido de que serías capaz después de ver tantos programas de Forjado Fuego y todo esto? Yo sabía que tenía una base teórica... ¡Total! Bueno, yo creo que es suficientemente fundamentada como para aprender y pasar a la práctica. Y bueno, a ver, no por darme desde nada, pero sí, efectivamente. Pero también porque el profesor era muy bueno. Era un hombre que llevaba forjando cuchillos 30 años. Ahora me contaste que él venía de Argentina o... Sí, él venía de Argentina. ¿El nombre te acuerdas, no? No, no me acuerdo, pero bueno, era... El Instagram está tú. El típico... o sea, típico armero. Típico armero con unos... o sea, con unos brazacos, con una barba enorme. O sea, típico armero magnífico. Y él... a ver si me acuerdo... Él estaba en Argentina y realmente lleva aquí dos años, ¿sabes? Y nada, pues está impartiendo este curso junto con otro, ¿vale? Digamos que el curso lo ofrece Sanave. El curso de armería, de cuchillería, perdón. Y están los que son armeros impartiéndolo. Que son este hombre y un auxiliar que es mucho más joven. Era más joven que yo. Eso me dijiste. Tenía 23 años, me parece que tenía. Guay. Sí, sí. Y muy majos los dos. Y te enseñan desde... Desde el más... o sea, desde forjar la... Soldar la palanquilla. Es decir, el cacho de hierro que vas a martillar... Claro, tú le tienes que unir un palo, ¿vale? De hierro. Para no pegarte en los dedos. Eso es. Para no sujetarlo al bojo vivo. Eso es. Desde ese punto hasta el afilado final, final. La estructuración de la clase... O sea, quiero decir, nada más llegar, ¿empezasteis ya con el meollo? ¿Os dio primero una charlita de seguridad o...? No. Realmente... Bueno, a ver. Dio nada. Dijo un poco los pasos que se iban a seguir. Primero vamos a hacer esto. Luego haremos esto. Luego esto. Y luego ya esto. O sea, realmente explicó un poco el algoritmo. Y ya está. Y enseguida, pues a los cinco minutos ya estábamos martillando. Vale, mira. Como ya hemos explicado aquí en otros programas, el proceso de forja, en realidad. Quiero que lo expliques desde tu punto de vista en tanto en cuanto se refiere a qué te gustó más, qué pensabas que era fácil y fue difícil, o al revés, o... Vale, a ver. Bueno, empezamos con... Empezamos forjando la hoja. Forjar la hoja es poner el metal al rojo vivo y martillear hasta dar la forma del... Una base de la forma que quieres del cuchillo. Sobre un yunque. Sí, sobre un yunque. Me encantan los yunques. Eso fue lo más divertido, diría yo. Sí, eso fue lo más divertido. Las dos primeras etapas. Pero sí que es verdad que forjar... Claro, es que te destrozas el brazo. Es muy divertido, pero te destrozas el brazo y es... O sea, tienes que estar muy atento, porque a poco que le des un martillazo de más, se te puede ir... Toda la forma que tenías preciosa, se te puede ir a la mierda. O sea, ¿cómo de blando está? Porque... Está bastante... A ver, está duro... Está duro como para martillar y no notarlo, ¿vale? Que estás martillando. Esa es mi pregunta. Pero está suficientemente blando como para cargarla con dos martillazos. Literal. ¿El martillo era punta plana? ¿Cómo era esto? O sea, punta plana, ¿sabes? Sí, había varios martillos. Había un martillo muchísimo más pesado, que era sobre todo para estirar la primera parte, que es sobre todo estirar el metal. Que tenía mucha superficie, ¿no? Eso es, eso es. La superficie de percusión era muy... Era muy grande, sí. Era muy amplia. Y otro que era ya para dar forma. Que es este que tiene el martillo este, que tiene la zona de percusión redondeada. Sí. Y con ese dabas la forma. Y... Muy chulo. Pero... Mira, voy a decirte lo que creo que te dije cuando me recogiste. Forjar un cuchillo está tan chulo como te lo imaginas. O más. O más. Está chulísimo. Está muy divertido. De las mejores experiencias de mi vida, de verdad. Yo me acuerdo que pensaba, hostia, es que igual no le da tiempo. Claro. Yo qué sé. Porque es el primero. La primera vez que tú forjabas, que tú cogías nada. Claro, claro. Hombre, fue... A ver, estuvo bastante guiado, pero ellos intervenían muy pocas veces. Por ejemplo, en el proceso de dar forma, en el proceso de forja, cuando veían que a lo mejor estaba deformándose demasiado, sí que te cogían el cuchillo y no, espérate, que es que le tienes que dar aquí también, porque tal, mira, dale aquí fuerte, tal. O a lo mejor le daban ellos fuerte un par de veces, pero intervenían muy, muy poco. Y volviendo a lo que me has dicho de un poco indicar los pasos o fijarme en lo que más me gustó, la segunda parte, que era la de dar forma con la moladora al cuchillo, esa también me gustó mucho. Es que en raíz de me gustaron todas las partes, ahora que estoy pensando, joder. Y también la de hacer, la de desbastar, la fase de desbastar me gustó muchísimo. Además, me quedó, joder, es que está mal que yo lo diga, pero me quedó bastante bien. Quedó un cuchillo, o sea, no que parezca mentira, que lo has hecho tú, pero... A ver, tiene defectos, pero a mí me gustó mucho, como es así, en plan de punta caída, muy chulo. Hablando, la forma mola muchísimo, pero hablando de los defectos, dejaste, porque además te lo dijo el tío, dejaste como dos hendidur, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, o sea, el atractivo de, o sea, cuando haces un cuchillo de manera artesanal, lo guay es que le dejes las zonas de metal quemado, o sea, que no las amoles del todo. Le dejas un par de zonitas donde el metal está quemado para que se sepa que eso está forjado manualmente. Claro, porque es que yo te digo una cosa, cuando me enseñaste el cuchillo dije, joder, si es que parece comprado, a mí me parece comprado. Igual alguien dice, no, mira, si no te ha quitado. Digo, si no le llegas a poner eso, seguro que alguien te dice, que va, eso está comprado, porque parece, o sea, es un cuchillo cuchillo. Está muy... Más afilado que la madre que va. Está muy afilado. Hoy lo he estado... Porque, bueno, la abuela de mi novia se ha ido al pueblo y cuando ha venido me ha traído una navaja, entonces la he puesto con mi colección de navajas y tal y hoy he estado cotillando cada cuchillo, porque me gusta, cada vez que dejo una navaja lo saco todos primero y... Y he estado mirando el cuchillo y está muy chulo, está muy, muy... No sé a qué venía todo esto, pero está muy chulo. ¿El mango? Sí. O sea, lo... Explica el mango, va. El mango era de una madera muy chula, así rojiza, no me acuerdo. Me encanta el color ese, me encanta, me encanta. Es muy chulo, muy chulo. Y el proceso de hacer el mango es muy fácil. Realmente mides... Bueno, ya tienes la hoja completamente, tienes la parte del mango, del metal, la parte de la hoja que se corresponde con el mango, la tienes ya suficientemente desbastada, planita y a partir de ahí se mide, se mide la madera que necesitas por un lado y por una cara y por la otra. Cortas, cortan la esta, la... La madera. La madera. Eso lo podías hacer tú. Yo a mí me daba miedo la máquina esa de corte. A mí las sierras me dan miedo, tú ya lo sabes, las radiales, todo eso a mí me da pánico. Eso es que... O sea, a mí me daba mucho miedo. Y luego nada, bueno, a mí me lo cortaron, me dijo el hombre, ¿qué te atreves a cortar? Y yo, bueno... Y él, bueno, bueno, pues te lo hago yo. Únicamente yo, sí, sí, mejor házmelo tú. Es una forma como muy cuadrada, muy de bloque, ¿no? Sí, sí, claro, es el bloque de madera. Todavía no está desbastado. Claro, luego hay que hacerle los agujeros junto con el cuchillo, ¿vale? Para poder pasarle los pasadores, valga la redundancia. Una vez pasados los pasadores, valga otra vez la redundancia, ya puedes empezar a darle forma a las cachas. Sí, a las cachas al mango. Al comínarse al mango, sí. Eso es. Que es básicamente desbastarlo. Y lo guay de eso es que mientras lo vas desbastando, tú lo vas cogiendo para ver si te es cómodo. Es lo que hacen en Forjado a Fuego, que van desbastando y lo cogen y hacen así un par de zarandeos con el cuchillo a ver si les resulta cómodo. Pues yo eso lo hacía, me sentía como en el programa, como si Dagmar Kaida fuera a valorar mi cuchillo. Y nada, llega un momento en que también lo tienes que ir viendo mucho en todo el proceso de elaboración del cuchillo. Tienes que ponerlo muchas veces para ver si estás haciendo rectas las cosas o no. Y con el mango no es distinto. Tienes que desbastar tanto de un lado como del otro. Y que quede simétrico también. Y que quede simétrico todo lo simétrico que pueda ser. Y luego es el proceso, después de hacer el mango, que aunque no me has preguntado, yo me adelanto. Adelante, adelante. Es el proceso de afilado. El afilado sí que lo hacía este hombre porque es con una amoladora, bueno, era un poco más así, un poco más perillosete, un poco más peligroso. Claro, y además ahí te puedes cargar el cuchillo. Sí, efectivamente. Te puedes cargar el cuchillo completamente. Este hombre nos lo afiló en un momento. Primero pasándolo por la desbastadora y luego un último afilado con cuero. Y voilà, muy chulo. Qué guay. Aquí no nos han pagado los de la Asociación Valenciana de Cuchillería, ni mucho menos, pero es algo que sí que se puede recomendar. Además, no era muy caro. No me acuerdo que nos costó. Te dije el precio sin querer. Yo me lo sé, si quieres lo digo. Sí, dí lo digo. Eran 200 euros. Vale, 200 pavos. Mucha gente puede decir, hostia, qué caro. Bueno, escucha, la experiencia es la hostia. La experiencia es la hostia. Yo seguramente repita. O sea, yo quiero... Hay varios tipos de cuchillo. El tuyo, no me acuerdo cómo se llama. Un utilitario, ¿no? Sí, sí, eso es. Cuchillo utilitario, pero hay varios. Y también hay otros cursos de solo... ¿Cómo se dice? Sí, solo desbaste. Solo desbaste, solo... Sí, hay varios. Solo de afilado. De afilado solo también hay. Sí, sí, sí. Entonces, pues si te parece muy caro, pues haces lo que decimos nosotros. Alguien que le guste mucho, pues se lo regala. Es un regalo de la hostia. Sí, sí, sí. Y si mínimamente te interesa el tema, en plan de... Que a lo mejor te pica un poco la curiosidad, perdón, de cómo sería hacer eso. Perdón, le metí una hostia. Es igual, da igual. Si mínimamente te pica la curiosidad por cómo puede ser el proceso, yo recomiendo a todo el mundo que se pille alguno de estos cursos. En concreto, yo no he hecho los demás. Este de forjar un cuchillo de principio a fin es increíble. Y además, si dices que la peña mola, pues todavía... Sí, sí. Porque es que encima mis compañeros eran, pues eso, gente, pues tenía... Eran... Éramos cuatro, cuatro forjando. O sea que poquita gente, o sea que te mola más todavía. Sí, mola más, mola más. Eso es. Pueden estar más pendientes y todo. Sí, sí, eso es. Está súper bien. Está muy bien, muy bien. Muy bien, pues Jorge, nos hemos pasado de tiempo como siempre, no pasa nada. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas venido a hablar de esto porque a mí me gustaría también. Lo que pasa es que yo no me veo capaz para nada. Sí, sí, sí. Completamente capaz. Lo primero que pensé nada más ver el cuchillo es, joder, esto no lo puedo hacer yo. O sea, eso es lo que pensé, ¿vale? Si tú dices que sí, me alegro. Sí, sí, sí. Pero me tengo que ver ahí delante. Si eres nada, si eres un poco manitas y en plan, pues joder, te arreglas tú las cositas o cierras esta madera o haces esta chapucilla en casa, eso es más que suficiente, es una base más que suficiente como para ir ahí y hacer el curso. Yo me animaré. Está muy chulo, está muy chulo, muy chulo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, muchísimas noches. Muchísimas noches, audiencia, muchísimas gracias a ti, Casco. Y nada, resulta que ya hemos terminado. El 70º programa de Charla Insomne acaba aquí. Puedes escuchar Charla Insomne en iVoox, YouTube, iTunes, Spotify y Twitch. Te recuerdo que tenemos una lista de reproducción en Spotify donde están todos los temazos que hemos ido pinchando durante todas estas temporadas y que para escucharla solo tienes que buscar en Spotify Charla Insomne Música. Insisto en que yo personalmente me hago responsable de todas las opiniones vertidas por todos los colaboradores en todos los programas de Charla Insomne. Quiero agradecer a Héctor, a Dani y a Jorge por participar en el programa de manera totalmente desinteresada. Ojalá te haya gustado el episodio de hoy. Espero haberte hecho un poco de compañía durante este rato que hemos pasado juntos esta noche. Te estoy muy agradecido por habernos escuchado y, ya sabes, nos vemos en dos semanas en el próximo programa de Charla Insomne. Por favor, tú y yo quizá no podamos ver más allá de nuestras elecciones, pero ese hombre no ve más allá de ninguna elección. ¿Por qué no? No las entiende, es incapaz. Para él son variables de una ecuación. Una a una, cada variable debe ser resuelta y luego compensada. Ese es su objetivo, balancear la ecuación. ¿Cuál es tu objetivo? Desbalancearla. I am a man of constant sorrow I've seen trouble all my days I did fairway to old Kentucky The place where I was born and gray The place where he was born and gray Oh, I'm bound to ride At that northern railroad Perhaps I'll die upon this train Perhaps he'll die upon this train You can bury me You can bury me In some new valley For many years Where I've been Then you may learn To love another While I'm sleeping In my grave While he is sleeping In his grave Maybe your friends Think I'm just a stranger My face you'll never My face you'll never Would see no more But there is one promise That is given I'll meet you on God's golden shore He'll meet you on God's golden shore God's golden brew God's golden 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 Vamos a ver ¿Cómo se dice esto? Chopea, no? ¿Corta? No, cortar voy a cortar esto